8 y 27 minutos de la mañana, esto es Realca y Manera por Playtop Radio como todos los días hasta las 9 de la mañana. Vamos a recibir a nuestro primer invitado del día de hoy, se trata de Naum Méndez, el es geólogo colaborador en el proyecto High Translated del instrumento gírice que viaja a bordo de la Mars Recognizance Orbiter. Dios mío, qué difícil, que intenta acercar un poco más la geología de Marte. Además es autor y escritor del libro Un Geólogo en Apuros, de hecho así se llama su cuenta de Twitter. Naum, muy buenos días, bienvenido a Realca y Manera, Venezuela, te saludamos César Kensen, María Cristina Santori. Hola, buenos días, muy bien, ¿vosotros qué tal? Muy bien, gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición y sobre todo por la pedagogía que estoy seguro que vas a tener, porque hoy vamos a hablar de un descubrimiento importante pero no concluyente, según lo que entiendo por las informaciones que hemos podido leer y además el hilo de Twitter que escribiste hace algunos días, tres días para ser específicos. Y arranco con una parte muy puntual del hilo que escribiste sobre las supuestas hipótesis planteadas sobre el descubrimiento del fofano en la atmósfera de Venus que pudiese ser de origen biológico por una parte o por la otra, que los científicos afirman que hay procesos químicos que desconocemos que generan este fofano. Y mi pregunta es la siguiente, ¿por qué pensar que puede haber procesos químicos que desconocemos en vez de guiarnos por lo que ya sabemos y creer que puede ser producto de vida en la atmósfera de Venus? Pues bueno, es una cuestión muy sencilla, ¿no? Vamos a ver, en Venus sabemos que a la altura donde se ha descubierto el fofano hay unas condiciones de presión y temperatura que son adecuadas pues para la vida tal y como la conocemos en la Tierra. No hay que estar en la presencia de algunos microorganismos, o sea, a esa altura podrían estar produciendo el fofano. Pero ¿qué ocurre? Es que Venus, seguramente para que todo el mundo nos entienda, Venus se parece que se parece mucho en la Tierra hasta hace unos mil o dos mil millones de años, no lo tenemos todavía muy claro, y se pudo originar incluso allí, pero Venus se ha cambiado muchísimo. Hoy la superficie de Venus es un mundo donde hay una temperatura de más de 470 grados, tanto allí como la noche, donde la mosfra está plagada de gotas de ácido sulfúrico, y además está cubierto perfectamente por una capa de nubes, por lo que desconocemos muchísimos de los procesos que en Venus están ocurriendo, y mucho más aventurarse sabiendo las condiciones que hay por ejemplo en la superficie, a imaginarnos que podría ser vida la que está originando el fofano. Yo pongo un ejemplo muy sencillo, mirad, Venus es un planeta que se parece por fuera, por decirlo de alguna manera, muchísimo a la Tierra, tiene un tamaño similar, tiene una composición similar y en teoría se debería de parecer con la Tierra, y por ejemplo tener los canales activos, ¿no? Como tenemos nosotros en nuestro planeta, pues bueno, nosotros en la atmósfera de Venus, en la atmósfera de Venus hemos detectado presencia de gases que parecen provenir de ilusiones botánicas, pero no las hemos podido ver, ¿no? Incluso con gases que pueden ser bastante diagnósticos de la ocurrencia de ilusiones botánicas o ilusiones botánicas, podría ser que estén ocurriendo algunos tipos de fenómenos geológicos, o incluso la propia dinámica atmosférica, cómo funciona el régimen de los vientos, que estén concentrando gases de otras maneras y subiendo hasta los niveles en los que nosotros podemos detectarlo. Por eso no podemos decir concluyentemente que el descubrimiento de fenómenos, por ejemplo, en Venus, quiera decir que hay vida. También ocurre un caso parecido en Marte. En Marte, durante algunos meses, en madera y en verano de Marte, aparecen algunas, se puede detectar metano. En nuestro planeta el metano suele estar asociado a la actividad de la vida, ¿no? Pero es que hay procesos geológicos que también producen metano. Pues claro, es muy difícil, con solamente una molécula, y además una molécula sencilla, como es el fosfano, atribuírsela directamente a un origen provocado por la vida. Claro. Ahora, Nahum, esto ya de lo mismo que estás comentando de Venus, que digamos, la información es concluyente para decir que hay vida ni en Venus, y ya estás aclarando también que en Marte, porque ha pasado antes ya esta información, dos cosas. Número uno, que, oye, queda, yo creo que queda obsoleto ese libro de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, porque evidentemente no hay vida ahí. Pero, adicional a eso, quería preguntarte, con toda esta pasión, porque las primeras no fueron, digamos, tan pedagógicas o tan, digamos, que escépticas como se están manejando ahorita. O sea, lo estamos manejando como más calma la información. Vamos a ver, resulta que la noticia se filtró antes de tiempo, sin que los científicos hubiesen dado su rueda de prensa. En realidad, los científicos no estiman categóricamente que las moléculas de fosfano que se han encontrado en la atmósfera de Venus sean producto de la vida. Es una de las posibilidades que dan. De hecho, ellos en ningún momento, y dijeron en su rueda de prensa que ellos no han dicho en ningún momento en el artículo científico que haya vida. Es una de las posibilidades para explicar la concentración de fosfano que la atmósfera de Venus. Exacto. De hecho, no es concluyente, según las informaciones, es que no es concluyente nada. No, no es concluyente. Y de hecho, también ahora, por ejemplo, se va a verificar, porque no se pudo, debido a la pandemia, se intentaron hacer nuevas mediciones de la atmósfera de Venus a través de un observatorio que va montado en un avión, del observatorio Sofía, para corroborar la presencia, por ejemplo, del fosfano, ¿no? Que efectivamente se había descubierto. Y en esa cantidad, en la atmósfera de Venus, pero no pudo dudar por las restricciones que hubo durante la pandemia. Entonces, ahora, con este feticismo, que es bueno, yo soy el primero al que le encantaría que se descubriese vida en Venus, ¿no? Pero bueno, hay que ser un poco coherentes. Y ahora lo que hay que hacer es volver a repetir la medida en otros observatorios, observar efectivamente la cantidad de fosfano que hay y si corresponde, se ha descubierto, y buscar otro tipo de moléculas que puedan ser más concluyentes de la presencia de vida. Esto es muy difícil, es muy difícil, la verdad, porque Venus, aunque está cerca, es muy lejos para poder hacer análisis con muchísimo detalle, sobre todo cuando las moléculas que nos pueden decir de una manera muy indicativa la presencia de vida son, digamos, muy pocas, ¿no? Entonces, es un tema complicado, pero creo que abre una puerta a seguir investigando Venus, pero esta vez con misiones espaciales dedicadas que puedan ir hasta Venus y estudiar por su detalle un problema como este tan importante y que yo creo que es muy interesante. Claro. ¿Qué tal no es María Santoro por acá? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el siguiente paso luego de que se confirma algo como esto? Ya nos explicas que hay que hacer otras investigaciones y todo esto, pero de confirmarse al 100%, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Tomando en cuenta, como tú dices, la distancia y lo lejos que está esta superficie? Bueno, pues en el caso de que, por ejemplo, se pudiera confirmar que efectivamente lo que se ha encontrado en Venus es fruto de la actividad de organismos vivos, es muy complicado porque resulta que nosotros trabajamos con una serie de protocolos que se llaman protocolos de protección planetaria, en los cuales tenemos la obligación de intentar proteger al máximo cualquier forma de vida que encontremos en otros sitios o incluso de lugares donde no sabemos qué vida, pero por cuestiones podría haberlo. Por ejemplo, imaginemos que en Marte encontráramos alguna salida de alguna surgencia de agua, que apareciera un riachuelo. Eso es muy difícil, ¿no? Porque Marte tiene la presión atmosférica adecuada y hace mucho frío, pero imaginemos que ocurrirá, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, no debemos acercarnos o, si nos acercamos, tenemos que garantizar al máximo que nosotros no vamos a contaminar la vida de ese planeta con nuestras misiones. Tenemos que asegurarnos, lo primero, de llevar naves totalmente descontaminadas para poder tomar muestras y luego, al devolverlas a la Tierra, por supuesto que no ocurra el caso contrario, ¿no? Que contaminemos la Tierra con vida que viene de otro planeta porque no sabemos cómo puede funcionar o si es un patógeno. Claro. Y eso es básicamente, sí. Una de las preguntas que me genera con toda la interacción, viendo todas las noticias que han sucedido a nivel científico, de los descubrimientos y todo lo demás, siempre empiezan todos los titulares con, es que hay vida afuera. Entonces, pregunto, ¿no? Porque pareciera que nuestro ímpetu, por decir al fin, hay vida en el espacio, va mucho más allá de la certeza de la información. Y eso es lo que quería preguntarte. ¿Cómo uno hace o qué es lo que recomiendas tú para, pues, tomar calma, antes que nada? Sí. ¿Y dónde pudiésemos investigar o qué pudiésemos hacer para cerciorarnos primero de las noticias? Porque, digamos que, y esto es fuerte algo decir, pero el amarillismo es lo que nos abunda en este tipo de informaciones, así como en otras, y creo que eso es lo que, digamos, dan como por certeza. ¿Cómo podríamos asegurarnos de estas informaciones primero? Bueno, yo siempre cuando, hay que ser muy cautos con las noticias, sobre todo cuando son noticias, digamos, estadounidarias, no solamente en otros planetas, ¿no? Sino con cualquier tipo de noticia. Siempre es importante acudir a las fuentes oficiales de esa noticia, ¿no? De dónde emana esa noticia. Por ejemplo, esto salía en una revista importante, ¿no? La Natura Astronomica es una revista porque tiene muchísimo impacto, ¿no? Hay uno, la prensa del equipo de investigación que habían hecho en Natura Astronomica y además acceso al propio artículo, ¿no? El artículo, yo entiendo que es difícil de leer porque son artículos muy especializados, ¿no? Pero yo creo que lo importante es siempre ir a las fuentes conocidas y cuando uno ve a las preguntas, ¿puede haber vida en Venus? Uno siempre tiene que decir que sepamos, no. La respuesta siempre tiene que ser un poco cauta. Ya digo, todo el mundo estamos deseando cerrar ciertas preguntas, ¿no? Una es, ¿hay vida en el sistema solar? Porque estamos deseando decir categóricamente si hay vida en otros lugares del sistema solar porque para nosotros sería, como decir que no estamos solos, ¿no? Que la vida ha podido ocurrir en otros lugares del sistema solar y, por lo tanto, es un fenómeno más común de lo que nos esperábamos porque sabemos que en otros sitios del sistema solar hay condiciones para que se puedan ocurrir fenómenos que luego conducan a la formación de la vida. Pero siempre, siempre, siempre hay que actuar con mucha cautela, sobre todo cuando las detecciones son a tanta distancia. Otra cosa muy diferente hubiese sido que hubiésemos ido a Venus, por ejemplo, hubiésemos traído muestras y las hubiésemos podido estudiar. Ahí sí que podríamos decir una manera más categórica si hay vida o no hay vida. O, por ejemplo, en febrero de este año llega la nueva misión de la NASA a Marte, la del Robert Perseverance, que va a llevar instrumentos muy complejos y muy precisos que a lo mejor incluso pueden responder a la pregunta de si hubo vida en Marte o que va a buscar moléculas orgánicas que sí que puedan ser indicativas de la presencia de vida en el pasado de Marte o incluso estructuras que nos puedan recordar a fósiles o a estructuras microbianas que nos puedan recordar a los fósiles que observamos en nuestro planeta. Pero, claro, para eso tiene que haber mucha evidencia y para que haya mucha evidencia tenemos muchas veces que ir hasta el sitio, observar allí e incluso traer muestras de nuevo a la Tierra. Yo sé que eso es muy difícil y que quizá para sentar muchas de estas cuestiones tengamos que esperar 20, 30, 40 años. Que no va a ser algo muy fácil ni muy inmediato. Naú, muchísimas gracias por tu tiempo, por la disposición y como te dije al principio de la entrevista, por la pedagogía, ¿no? Para tratar de simplificarnos unos temas tan complejos pero que sin duda alguna son de interés general, de interés público, por lo que simbólicamente representaría la posibilidad de encontrar vida más allá de la Tierra y en nuestro sistema solar, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, que tengáis feliz día. Muchísimas gracias a vosotros. Igualmente, que tengáis muy buen día. Gracias. Escuchamos a Naúm Méndez, geólogo, colaborador en el proyecto High Translate del instrumento HEARS y bueno, una serie de cosas que pueden revisar además en sus redes sociales. Es escritor del libro Un Geólogo en Apuros y escribir un hilo de Twitter muy interesante sobre este tema. Pueden seguirlo en arroba geólogo en apuros. Allí van a encontrar el hilo del que estábamos hablando.